Pua, Gia, 2013, Pirámides Estudio, la maldad, ni los de Jota, la vida es muy dura, hijos de puta, aviso de bomba, viene un asesino a sueldo, sueco en mi nombre, que te quede claro, puerco, me encargo de buscarte adentro y otros cuentos, con Pirámides Estudio, desde el comienzo, me río de, tu acepto soy nepto, solo aprecio a los que me tienen aprecio, la vida da cosas, pero está claro su precio, si me jodes te jodo, así que quítate del medio, tu no te das cuenta, pero sueno bruto necio, desde las palmillas, haciendo movimiento, otra letra para quien me escuche desde mi cuaderno, rapeando con frialdad, sin remordimientos, yo soy el que maltrata a los sensis, lo he hecho, he chotado, te puedes arrepentir, la vida es una etapa, renovarse o morir, si algo va mal, enviende y monta a corregir, nunca es tarde para poder ser feliz, los tiempos cambian y las apariencias engañan, si la vida te da mal o no dudes, hazte una cabaña, soy vengativo y demasiado destructor, vengo por tu cráneo porque soy el dictador, te saco los ojos con un destornillador, soy malo porque si lo comprendes o cabrón, si tienes problemas afronte y busca solución, nunca tires la toalla e intenta ser ganador, que nadie te quite tu sueño, lucha por tu ilusión, sueno más bruto que una guitarra en distorsión, asesino sin piedad en el track con Nilo y yo, tengo fuego a tu bandilla, yo creo la explosión, la envidia escorroe, voy en cabeza tron, Nilo están los platos, la maldad, sierra de yeguas, Málaga, te recono mi nombre, hijo de la grandísima puta de mierda, Número 1 me proclamo.